¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Monster Park, y el día de hoy vamos a ver si ya podemos completar nuestro otro equipo de Pokémon. Porque si recuerdan, tenemos un espacio reservado para Brilun, pero el tiempo pasaba y Brilun no llegaba, pero lo que ha llegado es el evento del Shiny Tortera. Bueno, no específicamente del Shiny Tortera, también podemos comprar otros Pokémon, pero el que más me interesa es este muchachón de acá, que por 980 gemas me parece muy bien, muy bien, muy bien. Y puede ser un reemplazo ideal para Brilun. Luego está aquí, ¿qué se llama? Celebi, pero por casi 7000 gemas no. No, 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 no. Este lo podemos conseguir con contratos, así que gastar esa cantidad en comprarlo no gracias. Inferne todavía me lo pensaría, pero no, creo que al final no compraría Inferne. Hay otros Pokémon que pueden reemplazarlo y no cuestan casi 3900 gemas. Así que, muy bien chicos, Shiny Tortera. Vamos a ver, esperemos una buena naturaleza. Sabemos que es lento, que es muy defensivo y de ataque físico, así que si me va a bajar alguna estadística que sea el ataque especial, por favor. Ah, o inclusive la velocidad, pero que no me baje las defensas, ni la vida, ni el ataque físico. Eso sería ideal. Muy bien, vamos a comprarlo chicos, 980 gemas a la 1, a las 2 y... Esperen, 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 a las 3, perfecto. Vamos. Naturaleza Bold, no sé qué naturaleza es esa. Por cierto, lo que vamos a hacer es revisar un poco sus movimientos, vamos a ver sus habilidades y sus estadísticas. Así que, atrapamos a Shiny Tortera. Y ahora sí, nos vamos directamente por acá. Aquí está nuestro Shiny. ¡No! Me baja el ataque físico. Qué pena chicos, me baja el ataque físico. Esto me hace dudar bastante, aunque me asume la defensa física, ¿eh? No es lo que hubiera deseado, sinceramente no es lo que quería. Pero, 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 tampoco es que se acabe el mundo, ¿eh? Vamos a tener una defensa física bestial. Su defensa especial tampoco es mala, miren, 94. ¡Jo, jo, jo, jo! Me baja el ataque físico chicos, y me sube la defensa física. Sería más tanque que atacante, eso sí. Bueno, 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 no está del todo mal. Todavía hay esperanzas para este Shiny Tortera. Así que, vamos a revisar un poco, perdón, un poco sus movimientos. Wood Hammer. Vaya, 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 vaya. Esto sí que... Interesante. Este ataque pega mucho. Tiene retroceso, por cierto. Se van a hacer daño cuando golpeen. Pero pega un montón. Absorb. No. No porque es un ataque especial, y nosotros somos atacantes físicos. Así que, no vamos a hacer mucho daño. Raise of Left Time. Este... Puede ser, puede ser Curse. ¡Oh, Curse! Curse, Curse, Curse. Con esto lo podemos chetar bastante, ¿saben? Podemos subir muchísimo más el ataque, digo, la defensa física y el ataque físico. Nos quita velocidad, pero subimos en un nivel la defensa física y el ataque físico. Así que para chetarse está muy bien, ¿saben? Curse. Y eso... Y ojo, que hay que tener en cuenta que Curse ya no lo podemos conseguir en la PvP Store. Así que... En un momento me voy a tener en cuenta. Bye. Sí. Ojo, terremoto. Terremoto. Entonces. Podríamos colocarle terremoto. ¡Oh, oh, 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 oh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Woodhammer primero se queda. Ahí está. Curse se queda. Ya tenemos el segundo. Luego, terremoto se queda. Ya tenemos el tercero. Este Pokémon tiene muy buenos ataques, ¿eh? Podemos ponerle drenadoras. Entonces, si vamos a hacer una estrategia... Crunch también es muy bueno, por cierto. Podríamos cambiarlo por cualquiera. No, terremoto se queda porque es una bestialidad. Crunch. Tal vez, si no les gusta esto de atacar y recibir daño con retroceso, pueden cambiar el Woodhammer. Yo no lo haría. Pero pueden cambiarlo por Crunch. Habría que pensársela bien. Muy bien. Entonces, ¿qué sería? Woodhammer. Curse. Terremoto. Y lo interesante sería, ¿saben? Drenadoras. ¿Por qué? Para que nos sirva mejor el Curse. Porque el Curse... Vamos a subirnos la defensa física y el ataque físico. Y nos va a bajar la velocidad. Pero vamos a ir recibiendo daño. Entonces, lo ideal sería lanzar Drenadoras. Y mientras nos vamos chetando, que nos curen las Drenadoras. Así no... Al final... No vamos a quedar vendidos. Esto era ideal con Snorlax. Porque te ponías Curse, te ponías Curse. Y al final te dormías y te curabas toda la vida. Pero en este caso no podemos curarnos toda la vida. Así que... Lo ideal sería Drenadoras. No nos vamos a curar una bestialidad, pero nos vamos a curar un poco. Muy bien. Me parece interesante, ¿saben? Me parece más que interesante. Puede funcionar, chicos. Puede funcionar. Muy bien. Ya tenemos el set de movimientos. Vamos a ver las habilidades. Overgrown. Ah, esta es una habilidad típica. Si la vida está abajo del 33%, los ataques tipo planta van a ser... Bueno, no sé cuánto se van a bustear, pero van a hacer mucho más daño. Shell Armor. Papá nos protege de los ataques críticos. Yo me quedaría con Shell Armor, porque lo peor en este juego es un ataque crítico hasta luego. Y ahí ya, adiós estrategia, adiós todo. Me quedo con Shell Armor. Aunque Overgrown tampoco está mal, ¿eh? No está para nada mal. Como vamos a ser lentos, nos van a golpear. Y pueden dejarnos con una cantidad menor al 33% y ahí podemos hacer un ataque bestial, pero no. Me quedo con Shell Armor. Bueno. Bueno, chicos, una pena. Una pena. Hubiera deseado otra naturaleza, pero no está mal. No está mal. Puede ser un tanque, pero un tanque bastante bestia, bestia, bestia. Lo único que tendríamos que tener cuidado es con los ataques especiales. Ya que no es... Tampoco es que seamos débiles al ataque especial de 294. Está muy bien. Nuestro fuerte sería la defensa física. Tipo planta, tipo tierra. Lo bueno de esto sería que los ataques tipo agua se vuelven neutrales. Creo que van a hacer un daño neutral, ¿sí? Los ataques tipo... Bueno, electricidad no van a funcionar. Oh, 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 oh. El ataque tipo hielo nos va a destrozar, pero bien destrozados, chicos. Así que si se les pone enfrente un Pokémon como... Oh, claro. Sí, aquí tenemos a Medicham. Aunque el ataque de Medicham es de tipo físico, aún así nos va a hacer mucho daño. Es un por cuatro que nos va a destrozar, la verdad. Así que si se les pone enfrente un Pokémon que ya saben que tiene ataques de tipo hielo, mejor lo cambian. Luego, ¿qué más hay? Los de tipo fuego nos van a hacer daño, pero ya no tanto. Los de tipo volador también nos van a hacer daño, pero tampoco ya tanto. Es una combinación bastante interesante, ¿eh? Bueno, chicos, hasta aquí la... Esperen, ¿saben qué? Vamos a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Torterra. Tú, 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 tú. Creo que sí. ¿Qué? ¿Qué chicos? Chicos, perdón. Chicos, ¿qué opinan? ¿Colocamos a este muchachón al equipo? Dígame, déjenme unos comentarios y quiero saber su opinión. ¿Con esta naturaleza vale la pena tenerlo en el equipo? Y es más, ¿saben qué? Vamos a... ¿Dónde está? Que nos siga. Que nos siga. ¡Oh, mire qué bien se ve! Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Saben? ¿Saben? Creo que lo voy a dejar. Pero aún así, quisiera saber sus opiniones. Por favor, déjenme un comentario. Si creen que vale la pena o no vale la pena tener a este Pokémon en el equipo con esta naturaleza. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sucarecia, déjenlas en comentarios. Y si les gustó el video, suscríbanse. Si comentan, comparten o le dan like. Se les agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chau!